¡Hola, riconeros! ¡Hola, riconeros! Hoy empezamos el día, vamos a hacer un pequeño olor. Mira la ranita como me dirige. ¡Ahí! Tenemos que cogerle el truco y no sabemos hacerlo aún. Bueno, hemos venido al carrocudo a cambiar... Un pollo que estaba mal. Un pollo que estaba mal, ¿eh? Que vaya asco de pollo. Que se deshilachaba la pesuga entera. Y este es nuestro empezar del día. Bueno, ahora nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, riconeros, estamos en la playa de San Juan. Mira, mira, mira. Mira dónde hemos llegado, de dónde estábamos. No sabemos si hará mucho aire, si se escuchará bien. Si no se escucha bien, pues cogemos y ponemos el nombre abajo. Hay gente bañándose y todo. Pues se han bañado. ¿Hacemos una entrevista o no? A ver si está la abuela. Sí, sí. Los riconeros, luego iremos enseñando más cositas. Y ahora mismo nos vamos a ir a comer. ¡Adiós! ¡Adiós! Son dos bits más. Él ha pedido patatas y yo ha pedido suelas. Bueno, y ahora nos vamos a ir a la casa de Primico. A que nos explique más o menos cómo va el estabilizador que nos regalaron. Os dejaremos el vídeo por aquí. Hoy estamos haciendo un tour de sitio. Así que ahora nos vamos, rinconeros. Hola, rinconeros. Hola, rinconeros. Yo soy Ro. Yo soy Gita. Y estamos, ¿eh? En una terracita. En una terracita, mira. Y estamos comiendo una tapita. Mira. Como no lo bajen, no te lo ven. Ahí. ¿Y cómo está? De aquí a gustito. ¿Y cómo está lo que está comido? Ah, bien. Bueno, bueno. Bueno, yo me estoy tomando una pez, sí. Porque no hay cola cola. Y unas patatas. Bueno, ahora os enseñaremos más lo que vayamos comiendo. Bueno, rinconeros. Aquí tenemos unas patatitas bravas. ¡Vamos de las gafas de suami! Esta nanita, no puedo sacarlas. Se pega alborotas. Nos hemos pedido otra cervecita. Otra Coca-Cola. Y yo creo que con esto ya... Quema, quema, quema. Quema. Con esto ya terminamos por comer por hoy. Luego os enseñamos más que vamos a ir a Carrefour y hacemos un vídeo por ahí. Bueno, rinconeros. Mirad, mirad qué vistas. Qué vistas tenemos, eh. Pues ya nos hemos levantado de tomarnos la tapita. Y ahora vamos a grabar un poquito. Que nos vamos al Carrefour, ¿vale? Os venís con nosotros de compras, eh. Os venís de compras. Vamos, que vamos. Vamos. Bueno, rinconeros. Mirad, mirad, mirad. Estamos en el Carrefour de P3. Mirad qué vistas. Aquí está la nanita cogiendo el carro. Vamos, que nanita. Vamos. A ver. Carrefour. Vamos a ver si podemos grabar un poquito dentro. De Tranqui. Tranqui Truc. Los rinconeros, ahora nos vemos dentro. En el Carrefour de P3. Aquí tenemos la música de atrás. ¡Liad, rinconeros! Mira, esto es la entrada. Hola, Anita. Hola. 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 ¿Hay tiendas por todo por fuera? ¿Hay tiendas por fuera? Sí. Mira, qué zapatos. Tienda de zapatos Esto es un pueblo y el mío es zapatero Y tenéis toda clase de zapatos Están en la tercera rebaja Estamos en rebajas Y siempre en los zapatos Y siempre en los zapatos Riconero, esta es la entrada Aquí tenemos la tienda de Yoigo Ahí hacen pollos Y esta es la entrada Y vamos a entrar a ver lo que vemos En el Carrefour Riconero, aquí hay todas Para las camas, almohadas Colchón Sábana Este es uno de los pasillos Mirad que camita, mirad Picolín Bueno, luego nos vemos Aquí es donde ponen siempre Todas las ofertas La nenita ya está cargando Aceite, papa, oliva Mirad, mirad, mirad Y todo aquello son de electrodomésticos Y intentaremos grabar por aquella zona Sin grabar a nadie Mirad Los robos Que te limpia la casa en nada A turno, ¿no? Turno ¿Veis? Más pasillos por aquí Bueno, riconero, mirad Que hemos comprado Hemos comprado bolsitas de basura Coca-Cola Que aquí está en oferta A un euro Aceite y por ahí Tomatitos Que en otro sitio Está a 1,25 Y aquí está un euro Y aquí vamos a buscar Todo esto de café Mirad El café Mermeladas Vamos a buscar las galletas Del papuchi La mamuchi La mamuchi Porque el papuchi Te han gustado ahora las galletas Ahora enseñamos el otro pasillo Mirad, riconero Que jamoncitos A 55 euros Aquí tenemos otro A 42 euros Y por aquí Está la galleta Que están en oferta O el 30% Mirad, mirad Estas son las galletitas Las digestivas También A ver si viene ahora La nanita Y la pillamos Bueno, riconero Aquí tenéis Todas las cajas Más pasillos Agua Que hemos comprado en oferta También Y ahora grabaremos Un poco en el aparcamiento Guardando las cosas Y yendo para casa Adiós Ya Mira, por ahí viene El chica Empujando el carro Mirad, ropeño Mirad el carro El carrito, a ver No, pero hay más cosas Cosas gordas De oferta Como agua Como El cubo Para limpiar Hemos comprado Patatas Patatas Bolsa de basura Bolsa de basura La norcilla El aceite Pan Cosas para la repostería Tomate frito Que está de oferta Bueno, riconero Vamos a cargar Y ahora La carretera La ponemos un poquito Y ya en otro vídeo Haremos el vídeo De la compra Bueno, riconero Mirad lo que Hemos enseñado Antes en el carrito Del Carrefour Y con esto Nos despedimos ¿No? Bonita Sí Esperamos que os haya gustado el vlog Decidme en comentarios Si os gusta Si os gusta el vlog Así como este Para ir haciendo más Aunque nos dé un poquito De vergüenza De grabar por las calles Otra por ya la mesa Rocío Que parece que tengo yo El Parkinson Luego dicen que Que tenemos que grabar Con el Con el estabilizado Tenemos que Acoplar Bueno, por lo dicho Para ver la compra Más despaciamente El vídeo siguiente A este O ya se habrá subido Si se ha subido Lo dejaremos por aquí La compra de Carrefour Con Mercadona Que también fui más Al Mercadona Después del Carrefour Nos riconeros Nos vamos Esperamos que os haya gustado Esta clase de vídeos Si te ha gustado Un me gusta gordo Comparte Que nos ayudas a crecer Suscríbete Si no estás suscrito todavía A este canal Y Nos vamos Adiós Adiós Dime Que ya hemos terminado Hace un rato ¿Hemos terminado? Sí Vaya teda Bueno rinconeros Si queréis ver Nuestros dos últimos vídeos Por aquí Y por aquí Y si no estáis suscritos Dadle a nuestra carita Que está aquí Pero con cuidadito Bueno rinconeros Nos vemos Hasta luego Adiós